¡Qué bueno que está calentando el pan árabe! Así es, mami. Con la deliciosa ensalada. Porque no se nos vayan a quimar. Exactamente. Y bueno, vamos a una ensalada deliciosa. Es de pollo con curry y bersa. A la gente que no conoce la bersa, esta es la bersa. Es la famosa calé que le dicen que... Esta es en inglés. Esta es la bersa. Y es el alimento que está de súper... Fibra, también tiene... Se me acaba de ir el este... ¿Qué más? Ahora les digo. ¿Omega 3? No, omega 3 no sé si lo tenga. Pero sí nos ayuda muchísimo. Es buenísimo, buenísimo para la memoria. ¡Consúmanlo, consúmanlo! Se nota que estoy consumiéndolo, ¿verdad? Se nota que yo no lo consumo. Vale, como decían, oye, me recomendaron unas pastillas para la memoria. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo, pero son buenísimas, buenísimas. Bueno, la cosa es que hay que empezar a usarla para absolutamente todo, para las ensaladas. La gente nada más la usamos para ponerle como de decoración. No, vamos a empezar a usarla bien. Es necesario quitarle la enervadura. Es la enervadura y al igual que las espinacas... Pero no se consume. No se consume porque es muy dura. Entonces hay que como que retirarla. Ok. ¿No? Ok. Pero todo lo demás lo vamos a ocupar, por supuesto. Muy bien, madre. Salta esta enervadura. Vamos a poner otra. Por supuesto, igual que las lechugas se desinfectan. Ahí estamos. Trozos comibles porque lo vamos a poner dentro del pampita, entonces no deben de estar muy grandes los trozos. Ok. Si usted tiene uno de esos cuchillos que son verdes para que sus lechugas no se oxiden, está perfecto. Úselo muy bien. Hay gente que nada más lo tiene de adorno. Perdón, casi ya te estalló. Pisa al revés. Estoy quitándole la enervadura a la versa. Nuevamente lo vuelvo a repetir por si alguien lo está prendiendo en el teléfono en este momento. Miren que aparte está preciosa, ¿eh? Es una hermosísima, hermosísima verdura. Muy triste que nada más lo usábamos para eso. Estamos listos. Necesitamos apio. Picadito. Picadito. Necesitamos pollo. El pollo lo compramos en la roticería. ¿Me pasa una cuchara? Sí, mi niña. ¿Este es cuchara? Esta está perfecta. Y voy a empezar a mezclar todo. Ok. Voy a ponerle todo vinagre. Tantito aceite. Tantito aceite que tenga en su casa, aceite de jojoli de preferencia. Voy a poner yogur. Voy a poner yogur. Voy a poner tantita mayonesa. Puede ser tipo mayonesa. Acuérdense que la mayonesa nunca puede ser light. La mayonesa, su principal ingrediente es la yema de huevo y aceite. Entonces, jamás puede ser light. Jamás. Para la gente que no nos mienta. Mejor que si la vamos a comprar, la compramos bien. Sí, exactamente. O para que no nos mientan y no tengamos tacos de acá. Es mayonesa light. La mayonesa light no puede ser. Vamos a poner juguito de limón al gusto. A ver, ¿puedo retirar, mayonesa? Sí, hermosura. Voy a poner curry, polvo de curry. El curry es una especie que más bien está conformada de siete especias. Entre ellas el cúrcuma, que es el que le da el color amarillo. Voy a poner pasitas para darle un toque dulcecito. ¿Ya están listas? Ya están calentitas los de mí. Muy bien. Bien calentitas. Ahora les voy a pasar tantitito. ¿Qué quieres, mayonesa? Tantitita de sal, por favor. Aquí está. ¿Ya está listo? Ya está listo. Y me pasarías un cuchillito. Sí, cómodo. Sí, está perfecto. ¿Es que es más horadita, Manny, o es esta? No, mira, está perfecta. Está tan bien hecha que vamos a... Le voy a poner ajonjolí, para ajonjolí le vamos a poner para decoración. Miren qué rico. Aquí hay más, Manny. Abro como si fuera una bolsita de canguro, así. Y lo rellenamos. Si usted quiere esta dieta, esta le queda perfecta. Estamos usando un yogur, también bajo en grasa. Y lo puede convertir perfectamente en una deliciosa ensalada, deliciosa. Y voy a espolivorear. Suficiente ajonjolí. Hay ajonjolí de colores que se ven padrísimos. Me gusta la idea. Y eso sí, ahí está, una deliciosa ensalada de versa con pollo al curry, deliciosa. Y bueno, tal vez podemos ponerle nada más para que no se pierda. La versa. Ahí está. Una versa. Vamos ahora sí, con Paco de María, que interpreta. No, esto no puede ser, Manny Muñoz. Cuando quieras. Déjame, yo no lo voy a dejar jamás. Aquí te nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.